Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien y se estarán preguntando por qué Brisa no tiene intro en sus videos y exactamente la misma pregunta me hago yo. ¿Dónde está mi intro? Por fin estoy aquí, lista para responder todas sus preguntas. ¡Sí! Está Sebas conmigo, saluda. Ok, aquí tengo la primera pregunta. ¿Qué consejo les das a tus fans que quieren seguir el camino al espectáculo? ¿Qué es lo que más valoras de tus fans? El apoyo, el tiempo que se dan para ver mi trabajo. Está Sebastián aquí vuelto loco a mi lado y ya me están diciendo. Sebastián, basta, vete, bájate. Bájate, ni siquiera puedes estar en el sillón, bájate. El hecho que lleguen y me digan, Brisa, te veo todos los días en el dicho, o Brisa, no me pierdas tus obras de teatro, o mira, ya descargué tu música, o lo que sea. Pero que se tomen el tiempo de hacerlo está muy padre. Hasta un mensajito, un tuit, lo que sea que me pongan una muestra de cariño, es lo que más valoro. Ok, Rodolfo Rodríguez dice, Yo ya usé el hashtag unbrixático pregunta. ¿Por qué no me mandaste el saludo al video que me prometiste? No he tenido tiempo de sentarme enfrente de esta cámara a hablar y a platicar un ratito con ustedes. No he tenido tiempo, se los juro. Está muy cañón. Te mando un saludo muy grande, Rodolfo Rodríguez. Y un beso para que no digas, ¿va? ¿Qué música escuchas y cuál es tu banda o cantante favorito? Escucho, pues de todo. Sebastián, ¿no quieres comerte mi nieve? Por favor, gracias. Escucho de todo. Un poco. La música en español la adoro, pero en inglés también escucho bastante. Mi artista favorita es Jessie J. La amo con todo mi ser y es la que más escucho. Escucho mucho a Ricardo Arjona. Ya sé, muchos de ustedes me van a matar y van a decir, ¿qué te pasa, Brisa? Pero a mí me gusta, a mí me gusta. Fui a su concierto. Fui a su concierto, pagué, sí pagué para verlo y lo disfruté y lo haría mil veces más. Así que si ustedes quieren comentarme de repente, Brisa, ¿qué te pasa? Ya no te quiero. No lo hagan. No voy a cambiar de ideas. Sebastián también se reveló. Escucho de música de todo tipo y de todos los géneros. Escucho todo. Mariachi, ópera, música clásica, pop, rancheras. Me gusta el reggaetón. Me gusta la banda. Me gusta todo. Todo escucho. Claro que poquitos así no me voy a poner a seis horas a escuchar reggaetón porque me encanta, evidentemente. Pero poquito de todo sí. Te vengo manejando lo que venía siendo eso, básicamente. ¿Qué tipo de ropa interior es tu preferida y en qué momentos puedes usarla en serie sexy? Si te encuentra un fan algún día en la calle, accederías a tomarte foto con él, slash, ella. Claro que sí, ya me ha pasado. He encontrado personas que me conocen y que me dicen, oye, ¿tú eres la del dicho? Y yo les digo, sí, claro. Y entonces me dicen, ¿me dejas tomar una foto? Y yo siempre. Jamás en la vida le he dicho que no a ninguna persona que se haya acercado a pedirme una foto. Jamás, jamás, jamás. Y jamás lo voy a hacer. No, de hecho no. Jamás lo voy a hacer. ¿Qué te ayuda a ser tan humilde? No sé si soy humilde y si esa palabra es la que más me caracteriza. Pero lo que me mantiene un poco con los pies en la tierra es que... A ver, Sebastián. Perdón, es que mi perro come cualquier cosa. Lo que me ayuda a mantener más los pies en el piso este día con día es cada vez que me despierto y recuerdo de dónde vengo. Eso es básicamente. Y aparte que mi mamá y mi familia están así como súper al pendiente. Y cualquier cosa es como de, ¡ay! Jalón de pelo así para abajo, ¿no? En realidad pues no soy más que nadie ni menos que nadie. Soy igual a todos, básicamente. Pero no sé si humilde es la palabra que andamos buscando. ¡Ah! De no haber sido actriz o cantante, ¿a qué te hubieras dedicado? Definitivamente a cuidar perros, no. Sebastián. ¿Y el nieve? Bájate, pues. Bájate primero y te doy bien. Yo creo que hubiera sido... No sé. No sé. Otra vez la burra, el trigo, Sebastián. Bueno, ahí quédate quietecito. ¿Estudiaste canto? Preguntan. Pues tomé clases de canto, pero eran una vez a la semana en el CEA durante tres años y medio, más o menos. Y fueron todas mis clases de canto que recibí, pero no estudié como tal música, así a eso te refiero. ¿Qué es lo que tienes planeado hacer este año? Planeo sacar el disco. Si eso es a lo que queríamos llegar era eso, sí. Voy a sacar disco este año. Muy bien, estoy sola, nadie festeja. Así era hacer por lo menos una película mexicana, o sea, cine. Quisiera hacer cine. Tengo planes de ir a toda la República Mexicana a dar conciertos, por así decirlo. Darle seguimiento a mi canal de YouTube. Vienen muchas sorpresas con Maffer Lara y con Benny Emanuel. No puedo revelar más, ya. No insisto. ¿Cuándo puedo ir a verte al dicho? ¡Papapar! ¿Te puedes ir el día que sea que tengamos llamado? El dicho es un lugar público. No la cafetería como tal, porque pues estamos grabando ahí. Se siente bien padre que esté teniendo mientras grabamos. Bueno, cuando quieras y gustes ir, estás invitada tú y todos los demás que nos están viendo. Dice, ¿Escucharías la canción de No Way de Fifth Harmony? Y si te gusta, la cantarías en YouTube por mí, dice Isaac. La vamos a escuchar, no la he oído. La vamos a escuchar. ¿Por qué se está moviendo, Sebastián? Este canal va a tener muchos covers. Les estoy enseñando mi nieve como si fuera de mucho orgullo mostrar que estoy engordando justo ahorita. ¡Qué horror! ¿Cómo llegó Sebas a tu vida? ¡Sebas! Sebas llegó a mi vida porque un amigo tiene una perrita que se llama Rubí. Rubí tuvo 11 perritos y entonces mi amigo me dijo, por favor, adopta uno. ¿Cómo mantienes 11 perros? ¿Estás de acuerdo? Tendrías que ser millonario. Y entonces fui, lo conocí y en cuanto lo vi por primera vez dije, Dios mío, tiene que ser. Ya cumpliéndose un mes después de eso, fui por mi perro y lo adopté y ya. Y le puse Sebastián porque justo en esos momentos que yo adopté a Sebas, me habían dicho que me había quedado en la obra de teatro de Sirenita. Entonces dije, ¡ay, qué padre! Pues entonces Sebastián. Y pues Sebastián fue el nombre. Gracias. ¿En quién pensabas cuando hiciste la canción? A veces te pienso. El 30 de noviembre del 2014, recuerdo que llegué al estudio y le dije a Guido, oye, nos están pidiendo un tema para la salida de, como es el dicho, inviteado a un par de amigos que son Abby y Panamá. Entre los cuatro escribimos y salió algo súper bonito y no fue como que me voy a inspirar en alguien, o sea, fue como de, ¿de qué queremos que trate? No, pues de amor, de este tema que a todos nos gusta y entre los cuatro fue que salió y está muy padre, ¿no? Es como que esté pensando en alguien, simplemente fue como lo que se nos ocurrió y lo que nos salió de la mente en ese momento, ¿no? Porque básicamente es suscitar. ¿Te gustaría hacer una peli para la pantalla grande? Sí, sí me gustaría. Me encantaría, es uno de mis sueños que tengo que hacer realidad este año. Ok, dice, tú usas tanga. ¿Te gusta Red Hot Chili Peppers? ¿Por qué les estoy explicando esto que estoy? Ah, pues me inventé. O sea, Sebastián, no te comas mi nieve con... ¡Coño! ¿Cómo fue que quisiste hacer un casting para, como dice el dicho? Me llamaron y me dijeron, Brisa, hay un casting para, como dice el dicho. Oye, hice el casting, como a las tres horas me dijeron, Brisa, ¿tú quedas? Y ya, o sea, fue como... Como que la vida sí te puede cambiar de un momento a otro, no me explico, pero bueno, así ya es como... ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Es que hago lo que más amo en el mundo y que me pagan por eso a partir, o sea... ¿Cómo te explico que está increíble que yo canto y me dicen, aquí está tu dinero? Solo faltaría que me pagaran por dormir y ya estaría perfectamente. ¿Qué capítulo de, como dice el dicho, has disfrutado en especial Actuar en Ed? Donde me dieron un balazo en el brazo, muy raro porque me pusieron una cosa y me dijeron, no te va a doler, nada más va a trunar. Y yo dije, ok. Y en plena escena que truena, pero me duele y como que me hace como cuando te hacen así. Y yo, ¡ay! Y grité de verdad de dolor y aparte el sonido me dejó aturdida y escuché... Y entonces fue horrible. Fue muy divertido, pero fue horrible. La escena nunca la vean si no la vieron. Entre el susto del ruido y el golpe que sí se sintió y la sangre y que yo tenía que actuar, me salió un grito como de... Y fue horrible. Horrible de verdad. Pero lo disfruté mucho. Ok, aquí me preguntan que si cuándo voy a hacer un Facebook en vivo. Yo espero que muy pronto. ¿Qué es lo mejor que te han regalado? ¿Y quién te lo regaló? Me acuerdo cuando cumplí 7 años, mis hermanos... Tengo 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana. Y los 3 se juntaron y juntaron sus ahorritos y me compraron un Woody. De repente llegaron con el Woody y yo fui la más feliz del mundo y lo conservo. Me acuerdo que fui muy feliz cuando lo vi. Ok, algo extraño le está pasando a mi cámara. No sé si es porque llevo mucho tiempo hablando. No sé qué onda, entonces voy a hacerlo más rápido. ¿Desde los cuantos años eres actriz? Desde los 21 que me gradué del CEA. ¿Tienes novio? Porque yo estoy enamorado de ti, besos, te amo. Gracias. Sí, sí tengo, sí tengo novio. Me está escribiendo justamente porque dice que sí que onda. ¿Qué tanto te ha afectado la fama en tu vida diaria? No me ha afectado. ¡Dios mío! No, no me ha afectado. No es como que tenga una fama, así que diga, ay, no puedo manejarla. O sea, no sé, no. Me considero una persona famosa como tal, pero pues... ¿Me amas? Dice Abigail. Claro que sí, a ti y a todos los que se tomaron el tiempo de verdad de mandarme una pregunta. Cuéntanos alguna experiencia que te haya sacado sonrisas en las grabaciones. Y como me has dicho, ok. El otro día estábamos grabando ahí en la cafetería, entonces yo un niño. Entonces corrió y me abrazó y me dijo, Marieta. Y me abrazó así con todas sus fuerzas. Y yo dije, wow. Y me abrazó y lo abracé. En vez de decirme, este, soy tu fan o sácate una foto conmigo o lo que sea que dicen la mayoría de las personas cuando me ven. Me dijo, ¿quieres ser mi amiga? Y dije, sí, claro. Y entonces se fue corriendo con su mamá y le dijo, sí, sí, ella es mi amiga. Y yo así de... Y sentí súper bonito. Sebastián, se está comiendo una... Es neta, Sebastián. Bájate rápido. ¿Te gustan los animales? ¿Animal que más te guste? Amo los animales y mi animal favorito es... Gracias. ¿Algún día vendrás a Perú? Saludos desde Perú. Te quiero muchísimo. Hay una cosa padrísima que surgió de un chef peruano en Francia y en Italia, algo así. Benny me contó el chisme, pero no me lo contó bien. Entonces muero por ir a Perú a probar la comida típica de ahí. Y pues a conocer Machu Picchu y a conocer pues lo más que se pueda dar París. ¿Cómo surgió el ser actriz? Porque entré al CEA creyendo que el CEA era una escuela de canto. Y evidentemente en cuanto entré a Televisia dije, esto no me está sonando a mucha música. Pero me quedé, tomé la primera clase de teatro y dije, wow, ¿qué es esto? No estaba en mis planes de la actriz, no estaba en mis planes salir en la tele ni hacer teatro. O sea, en mis planes estaba cantar y música y... Hasta aquí las preguntas y siento que fueron como 18 mil. No, en realidad fueron poquitas, pero yo las empecé. Le mando muchísimos besos a todos. Una vez más, gracias por ver mis tonterías y por acompañarme en cada locura que se me ocurre. Hola, ¿cómo están? Soy Sebas. Quiero Qu sexy. ¡Gracias!